Al día de hoy hemos alcanzado más de un millón de vidas, más de un millón de almas, más de un millón de hombres, mujeres, jóvenes, niños, abuelos, tíos, primos y amigos. Estamos hablando de más de un millón de vidas que hemos alcanzado con la palabra de Dios, la palabra de Dios. Juntos hemos regalado una Biblia a más de un millón de personas. Hemos regalado bendición, sanidad, amor, inspiración, compasión, auxilio. Hemos regalado salvación. Cientos de miles de vidas han sido transformadas. Por el poder de Jesucristo, por medio de la Biblia. La palabra viva y eficaz de Dios. Pero no lo hemos hecho solos. Yo ayudé. Y yo. Y yo. Y hoy queremos que te unas a nosotros. Ayúdanos a llegar a un millón de vidas más. Un nuevo millón de almas. Con un millón de Biblias. Pónete al desafío 28 a la vez. Visita tu librería cristiana local y adquiere una caja con 28 Biblias. Y a un precio súper económico. Alcanza una vida. Inspira sus almas. Regala la Biblia 28 a la vez. 28 a la vez. 28 a la vez. 28 a la vez. Alcanza sus vidas. Inspira sus almas. Regala la Biblia 28 a la vez.